El Celta ha vuelto este martes a los entrenamientos tras el preceptivo día de descanso, una vuelta al trabajo, un ambiente distendido. Y es que la plantilla vive un momento dulce después de los últimos buenos resultados cosechados en las últimas semanas. Por cierto, que en la sesión también ha estado presente Charles una vez recuperado ya de su proceso gripal que le impidió jugar, recordemos, este pasado sábado en el Madrigal ante el Villarreal. Así pues, normalidad absoluta en Amadroa, donde a partir de mañana miércoles el Celta volverá a ejercitarse a puerta cerrada para preparar su propio, su próximo compromiso, el sábado ante el JETA.